La Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Más de 1.500 integrantes de la Organización Estatal Independiente de Padres de Familia marcharon este miércoles del Obelisco a Lázaro Cárdenas a la Plaza de Armas en conmemoración de la represión a manifestantes el 2 de octubre de 1968. Hacer honor a los caídos en Telolco el 2 de octubre hace 45 años, allí en la Ciudad de México, para decirle al pueblo y al gobierno que tenemos memoria histórica y que no se ha podido borrar la mancha de sangre que dentro de Telolco. Delfino Paredes, coordinador de la OEIPF, agregó que se pretende hacer del conocimiento de las autoridades del Estado las demandas de la organización, que se concentran en rechazo a las reformas estructurales y petición de alto a la represión que el coordinador general denuncia experimentar. El rechazo a esas reformas que quieren imponer y ya han impuesto en la letra y también contra la represión que ha sufrido el coordinador general desde hace años. Asimismo, esperan sumar mil becas para alumnos a las alrededor de dos mil que ya lograron. Hemos solicitado hace años otras mil, por lo menos. Integrantes provenientes de Tingambato, Salvador Escalante y Pátzcuaro, entre otras localidades, acompañaron la manifestación conmemorativa de la OEIPF, que también buscó expresar las demandas de la asociación, sin pretender una reunión inmediata con el gobierno. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV.